8, le llamo para que vaya a recoger la paellera y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí Mira, el bañador en la chancla todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Esto! ¡Ah, ya se voy a lavar y contribuirle para ella! ¡Esto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Esto! ¡Ay, que se va a quitarse para ahora! ¡Con los 2 sacos de arroz! ¡Ah! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama! ¡Ay, mi! ¡Jesús! ¡Yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Ah!